Tercera erupción del volcán Cabulco en Chile. La situación ha obligado a las autoridades a mantener la alerta roja y el perímetro de exclusión de 20 kilómetros. El humo provocado por esta tercera erupción, que se ha iniciado poco después de la una de la tarde hora local, alcanza los 4 kilómetros de altura. El volcán Cabulco está situado en la región de Los Lagos, una de las más turísticas del país. Los servicios de emergencia han vuelto a evacuar el municipio de Ensenada. La medida afecta a entre 1.500 y 2.000 personas que habían sido autorizadas a regresar a sus domicilios. La primera erupción se produjo la semana pasada, después de 43 años sin actividad.